Ya que un grupo de valientes abogados hemos interpuesto una denuncia de juicio político en contra del diputado Manuel Pozos Castro y Juan Javier Gómez Casarín en su carácter de diputados locales por la serie de irregularidades y violaciones que han cometido en contra de la constitución política del estado en contra de la constitución general de la república y en contra de la comunidad jurídica es que el día de hoy ante el secretario general interpusimos esta demanda en donde estamos haciendo el señalamiento directo y estamos solicitando sean separados de sus cargos y encarcelados Primero que nada Con fecha 3 de septiembre del año 2019 la tercera sesión ordinaria de la diputación permanente llevó a cabo lista de asistencia haciendo notar que en dicha acta se asentó la asistencia únicamente de 7 diputados y con dicha asistencia se decretó que existía el quórum para ello y se declaró abierta la sesión En dicha sesión fue nombrada como encargada del despacho la licenciada Verónica Hernández Guiano Violentando y torciendo la ley Posteriormente sin que existiera la figura jurídica de encargada fue nombrada rebasando sus funciones los diputados Casarín y el diputado Pozo Prueba de ello estamos exhibiendo en la denuncia estamos exhibiendo la documental pública consistente en la Gaceta Oficial del Estado del Estado de fecha 3 de septiembre del 2019 así como la documental pública de la Gaceta Oficial de fecha 30 de abril del 2020 ellos tenían que haber convocado en la primera publicación lo hicieron en la Gaceta ellos tenían que haber convocado para nombrar a un titular de la Fiscalía del Estado no lo hicieron así, torcieron la ley posteriormente con fecha 30 de abril hacen una convocatoria para efecto de que los abogados o ciudadanos que llenen el perfil quieran participar para la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía del Estado con una serie de requisitos podrían participar ante ello rebasa sus funciones el presidente el presidente Juan Javier Gómez Casarín pues rebasa las funciones pues no es la comisión la que debe de convocar a llevar a cabo la sesión para nombrar nuevo fiscal rebasa sus funciones hace la convocatoria firmada por él rebasando a la comisión de procuración de justicia que es la que tiene que hacer la convocatoria de acuerdo a la constitución política del Estado se la convocatoria no muchísimas gracias Gracias por ver el video.